Estamos en el fondo del mar, nunca mejor dicho, pero la situación todavía es reversible. Todavía que eso es irreversible. ¡Qué mocha! Se van a bajar solos. Paren por favor este partido. Casi nos matamos. Yo creo que no está dando la garantía para que siga este partido. 11-4, 11-4. Ahí por favor, teneme la cámara. Se cayó la red. Teneme la ahí. Lamentable. ¿Perdón? Lamentable, dijiste. No, no, pero dame tiempo. Dame tiempo que no es fácil. Estos televisión no te podemos esperar. Están entrenando todos los días. Un montón de cosas. 11-4. Dame tiempo, es a 15. Dame tiempo que estamos bien. Mirá, ya es otro saque. Es otra actitud del equipo, me parece. Mirá, mirá. Pase de profundidad. Uy, se me complicó. De vuelta, de vuelta, porque estaba el tema de la... Vamos de vuelta, ¿no? Porque estaba la platea ahí. Iba a tirar una tijera loca ahí. Qué bien la dejé. Mirá. Qué peinada, por favor. Uno más. El último punto, ¿eh? Un rato. El último punto. ¡Vamos! Cómo se está revirtiendo esta imagen, por favor. Dejá, para el partido ahí. 11-5, ¿no? Con eso quedaste bien. Decirle que por una cuestión de tiempo lo tenés que terminar. Pero, pero bueno, mejorar. Lo tengo que terminar, pero... Algo es algo. Tenemos que terminar ya el móvil. Tenemos que terminar el móvil. No, no, el móvil no. El partido. No, 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 no. Yo estoy bien. Saque, por favor. Estamos bien acá, ¿eh? Yo no me doy por vencido. Nosotros empezamos viendo a jugar al fútbol playa. De vuelta, de vuelta, porque está la platea ahí. Todo el mundo viendo a Fede Toméñez jugar al fútbol playa. Sí. A ver. Un lujo, ¿no? Va de vuelta. Un lujo para él. Para él, claro. Para él, claro. Para él. Para él, claro. Lo maté, lo maté. 12-5. Lo maté a mi compañero y le pido disculpas públicamente. Estoy agitadito ya, ¿eh? Pero mientras que se escuche el audio, estamos bien. Bueno, bueno, vale la pena. Hablá con el público, a ver qué opina de esta performance, de este partido. A ver, señora, aguantame un cachillo. Una preguntita. ¿Cómo ve mi posición en la cancha, mi desempeño? Pareces un profesional. Parezco un profesional, dijo la señora. ¿De qué? Yo sé que Marianito no dice lo mismo. Maestro, ¿cómo lo ve? Me parece que es importante el despliegue, ir a buscar el partido. Sí, bárbaro, bárbaro. Muy, muy bien, muy bien. Y al camarógrafo, que entró recién, vio que hicimos 14 cambios, más o menos, para revertir esta imagen. Sí, el mejor, el mejor. El mejor cambio. A ver, señora, ¿cómo me ve? Bien, bien, muy bien. No, no, pero hablando de fútbol. Muy bien. Ah, no. Pensé que me había hecho bien, bien, te veo muy bien así. Bueno. No, el camarógrafo fue un adicional más. Bueno, vamos a decir una cosa. Vamos a volver en un ratito, vos quedate jugando al fin, después cantame el resultado y no me mientas, es lo único que te pedimos, porque no nos podemos quedar todo el partido. No, 11-7, vamos. No me mientas, eh. 11-7. Vos seguís con el partido, nosotros nos quedamos con esa imagen, volvemos en un rato y me decís cómo salió. Y no me mientas, decime la verdad, porque yo tengo amigos por ahí que me van a decir la verdad. Te mandamos un abrazo grande. Sería el entretiempo. Sería el entretiempo. Fantástico en la alucina. Abrazo grande, Fede. Abrazo, hasta luego.